No sé, no sé Yo me despierto y busco tus mensajes Y tú me hablas y me río y me encanta Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicent Van Gogh Pero la vida no se para y no deja en la nadi Cuelgado un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Dices que te vas Oh Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón es solo el reflejo de mi dolor Y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí pero él se fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Oh La canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Aunque trato no, no puedo dormir sin imaginar tenerte aquí en mi habitación Estos días a mi vida le hice color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo a enamorarme Créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Aunque no quieras Así es mejor Haciendo el amor a la misma vez tú te toca Bebé no te pasa nada, vuelves de loca Lo, loca, loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Lo, 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 lo He said Y ya grita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Bebecita Y cuando se esconde el sol tú quieres ver Y la luz y fe Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, tu tiro, lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a ser de fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Me he visto a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me enredé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, 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 oh Baby, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Rebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres lucifer Mi diablita Mi diablita Esa pone pornográfica No es tímida Mírame, mamá Y su nombre no la valora La deja sola La deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora Mi diablita Champán y fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no vale y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una Que aquí no nos vamos Que siga la rumba Bebiendo en el C William Dennis de aquí No me pelees baby Que hoy estoy feliz Empezamos en la playa Y nos vamos pa' mi cama Mueve el culo como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque el alcohol a mí me tiene un poco mal Yo te hago al diente Y me compongo Pa' que me inviten Si saben como me pongo Baby pa' arriba Pa' más y pa' el centro El mundo estamos Borracho y pa' adentro Pasarla bien No es un delito Trae la familia Y trae hasta el perito Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Vamos a bailar Y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, pancia, alegría Hoy me voy a mirar y hago un escándalo Mami, ¿qué tienes de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a beber Y del 1 al 10 Yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalate la muestra, baby Regalate la muestra, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Vamos a ver Obvio nuestro, baby Obvio, obvio, chan Eh, uh, uh Uh, uh A 300 millas en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones sol y maní Baby, a 300 millas estivo en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones sol y maní Me, millonari Yeah En los puteros me extrañan pero voy a casarme con Karol Y eso es para siempre Y antes de nacer yo ya había dicho real hasta la muerte en el vientre Un par de asesinatos pero los hicimos ver como si fue un accidente En verdad estoy mintiendo pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente Neymar en el gol, estoy brillando como J-Lo en el Super Bowl El dinero no me hace feliz pero siempre yo lloro en el aventador To' lo que tiro lo pego no fallo uno, estoy como Jordan en el free goal Tú dices que esto era el duro pero yo soy como J-Lo con Dragon Ball Kamehameha, me gusta tu trata pero no me llega Soldado en la American, soldado en el backlay, soldado en la vega Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker Estoy guiando el Ferrari, throw pa'l Walker A 300 millas en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Baby a 300 millas estivo en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son holas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Me, millonari, yeah, yeah Sushi poquito, papa bonito I got perico, watch out for rico I got tequilo from Papacito I pop a X-Men, I'm Magneto, how bout the fun? I'm with a trio, they think I'm frio I'm below zero, I'm smokin' fuego She sniffin' Nino, I'm sipin' Leo Like a Zampino, I'm in P.R. with the air I'm a C.R. in the graveyard I'm drippin', she leakin' my bitch Puerto Rican I walk around, feelin' like, hey, where are ya? I go out, I work out, I play out, yeah I go for a break for it, wait for it, yeah Besasad your dishes with a A on My pocket look like they put weight on Me and double A with triple OG Don't tell, bae, I'm pimppin' low-key One pillow when I'm fistin' an OD You fed it like me, fist emoji Low cabin, I'm a hoe smack I'm gettin' new money like a old rapper And my necklace cost a whole Ferrari Bust down, got coronavirus, lil' bitch A 300,000 in the Ferrari Los polis no pararon, esconde la Mari Las pacas todas son olas como D.A. Carey Yo siento en el tron y estos cabrones sol y maní Baby, a 300,000 activo en el Ferrari Los polis no pararon, esconde la Mari Las pacas todas son olas como D.A. Carey Yo siento en el tron y estos cabrones sol y maní Mi, millonari Yeah, millonari Sé que te molesta si cae la noche y no te llamo' Pero no contesta y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos Solo tú y yo nos entendemos Baby tú eres mío Y yo soy tuya Y tú eres mío Baby tú eres mío Y yo soy tuyo, yo soy tu vendido Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo, y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo, yo soy tu vendido Bebe, bebecita Bebe, bebecita Estos vojos quieren robarte Pero yo soy el que la presión reparte Te eres perfecta, no tienes que maquillarte Y no voy a hacerte la más, yo voy a chingarte Y yo sé que te he fallado Son muchas veces que contigo he cagado Hablando claro, estoy alzao Como de rodillas cuando el hielo está a su lado Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en casa, pero nos amamos Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Miren si tus amigos están hablando En mi oído susurrando En un minuto estamos hablando A los cinco ya estamos peleando Y a los treinta bellaqueando Enrolamos y quemamos Ya si tu caña y tu mi kim no le bajamos Baby grabamos una pan y la filtramos Y en los aire, en las ruedas nos burlamos El y me tiene dando vueltas Y tú dentro de mí Y yo en vueltas Me gusta que me mientas Y cuando estoy encima de ti Veo tú en cámara lenta Me tiene mojadito en los labios Loquita por verte y comerte Por lo que te conviene Tú eres sabio Baby tú eres un mal necesario Tú me sacas lo de delincuente Son cincuenta sombras en mi mente Se siente bien rico y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No, 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 no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, no, no, no Yeah, no, no, no Yeah, no, no, no Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu bandido Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, yo soy tu bandido Be, be, becita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te hice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto Fue un mito rica cuando te depito Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es mi tinto Yo no voy a tramanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Yo no voy a tramanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y en qué? Si es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la lambo, conténtale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parirán pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Real los b-boy te ve Anual Ozuna Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a tu piel Yo trato de explicarte y tú no quieres entender ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer Ya solas quiero tener Quiero morder tu piel Quiero morder tu piel Del detalle La presión voy a aplicarte Que tú harás Que tú harás si testigo Mi fantasía contigo Susurrando a los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros te esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no nos perderá ¿Cómo le dices? Desde que te veas La vea Que tú ibas a semea Pero ya ya Lo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Pero tuvimos química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá Baby, tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Carly, yeah Y yo te agarro las nalgas como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, yeah Y en cuatro de tus favoritas Pacen, Pacen, Pacen Baby, súbértelo, mi barcelo Y en la mañana suelte el amor Y yo dentro de ti dando tensión Adentro de ti siente calentón ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Lo que nosotras esperamos Química Sin prender de la sativa Juego Ni estas presas Ni estas presas tienen que llevarte Yo no soy bella muerte Pero pa' mí es un arte Ver como te arrodillas Sin tener que pendurarte ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Mis fantasías contigo No 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 Bariaya Bujal Yeah 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 He bojetais Ulbirrome Ulbirrome Dímelo Mueldo, shadow. Pum, pum, pum. Pbee' Entertainment. Carla-sensei. Puta, puja. Jajaja. Mira, dime Carol G, bebecita. Anuel. Regala hasta la muerte, ay, de. Brrr. Brrr. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Navecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, estrujándote, uh Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos Bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Hay que ver como él y yo nos creemos Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Karol G. Wow Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Morro, diablo, qué chereo Cogí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan miel de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente El rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Y no paré de llorar, sé que fallé Porque era su angel y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedan mal Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie Pero cincuenta millones Irán mundial ya coroné Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Y sé en quién este se cree Dicen que soy un delincuente Morí la gente en lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le doy nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del T-6, se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Si hay más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a restarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me hablaron Y yo callao' me quedé Difamaron, mutaron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Porque todo lo veo, sin fin y bien No están de meterme bien, pero no van a joder Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y bueno, yo estás donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con los míos activao' Ustedes todos me lo han dao' Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desespere, me dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin, si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Capomi Farruko Friquendo 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 Real hasta la muerte, oíte cabrón Brrrr Braime Farru Braime Issy Braime Cel Real hasta la muerte, oíte bebé Lo intocable En la prisión y en la calle, oíte cabrón Brrrr Ah El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante hierro, estaré confiado Brrrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Jejeje Real hasta la muerte, cabrón Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a muerder to'a Y yo me enredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Ella no sabe amar Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes un odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Bebecita La casa del Heizo, oíste, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien, con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Honduras, Casta, Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para el teniente De ese real, ese real hasta la muerte Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicloso Que nos perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi y me tropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito Y eso me mueve, no se va a atrapar la rincon Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamerte, esto va a tu parte Hablándote al oído, grosería Te amore estoy, pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingarnos que este lundo te pa' olvidar Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en vayas calla, yo lo he notado El gato tuyo siempre coge todo prestado Y yo cuarenta mil viejas en el destrepao Eres mi Lady Gaga, yo tú le escupe Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing, pero no envías nada Tírame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Chris Jedi Gabi Musée Mira ahí, menino Yeah, yeah Dulce como Gandhi Yeah, yeah Los reyes y los dioses, ¿viste? Brr, 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 brr Al reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao El party cero otro nivel Cayo con las amigas, ha fumao Es una nena mala y le gustan problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin IV Fumando marihuana Siempre está perdocado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de lunes a domingo en la disco Y de lunes a domingo en la disco Y de lunes a domingo en la movie Y andando con cantantes las visto Visto Voy a meter el comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso a estresiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice ranking Y un chumbe de la amiga es una perra como Lassie. Te mando en un juego, te lo mando en taxi. Y a tu ex que mames bichis que se pierda. Que tengo un R que le hice la jodienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda. Y la próxima vez si tiene tienda, que la atienda. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, 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 tú lo que quieres que te rompa el cagao. Ella es reggaetonero hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Qué loca con que el DJ le sume. Todas las canciones que le ponen a bailar. Ella es reggaetonero hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Se suelta cuando el dj le zumba Los reggaeton es que la ponen a perrear Regal hasta la muerte, baby Regal hasta la muerte, baby Chris Jelley Gaby Music Brrr Ronca, ronca y te patiega yo, bolo Los números hablan por sí solos Jejeje Eradime, Nino Brrr Me la dime, Fraviel, los intocables Oíste, bebé Eh Mira ahí mi cue Los iluminati, oíste, bebé Bebecita 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 Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es el libato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Baby, tú eres mía, yo no comparto Y siempre te limpo todo en mi cuarto Imposible es el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebé, bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de los otros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste lo que sé Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer Dale, dale, dale Dale, dale Ua, Ua, Ua Ua, Ua Bebecita Ua, Ua 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 Maradina 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 Fabián Ua Maradina Abrida Ua 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 Uba Ua 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 Verá quién, verá quién, verá quién llega, cosa buena, el negro Calde sin problema, wey. De nuevo nos hemos visto, no me entraste de leíto, porque hoy no me visitas y me necesitas y yo te necesito. Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte. Entonces estamos claros, baby, hablando claro real hasta la muerte. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emboraca. Ella mata con los outfits, ella es mi nati y yo es su rapfic. Nos juntamos y es game over, yo veo la misma, busqué la red grover. A veces me confunde, no estamos nubios, pero soy quien se lo hunde. Darte odio por su voice y le pregunten y yo somos el verdadero junte, yeah, yeah. Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo. A los haters le saca el deo, cero galdeo. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha. La anterior sin su sal no le creo, con gano el doble a y el tego. Original criminal guayoteo, voy a quejo si o si sin pero. Ella está afectada al espacio, de la dieta y el fucking gimnasio. Salió del medio, muchacho abre paso, la motina por el techo a me caso. Dice ella si prendo y no paso, en mi patio y dinero. Ella fue de sábado y odio a la mujer. Dejala hasta la muerte a Iluri. Cero galdeo. Si le fallan no hay arregla y aneteza. Era una santa y ahora es una llaveza. Par de cerveza y tequila en la cabeza. Venga los sábados y domingos se confiesa. Solo quiere jangueo. Bella que el fumeteo. A los haters le saca el deo. Fuck you. Cero galdeo. Y solo quiere jangueo. Bella que el fumeteo. Tu cuerpo pide perro. Cero galdeo. Uh, 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 uh. Salió temprano a janguear pa pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a janguear pa pasarla bien y portarse mal. Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachar. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Cero galdeo. Green Jedi. Maná. Gabi Music. Brr. Lampo. Rony. Mime Q. Chico. 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 Tres balajes. Oeo. Esticuado, debe de dar contigo perreando, con ninguna Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Uy, yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Me levanto y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Uy, a veces Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando 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 Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche, sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver, pillona tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te cojo yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te cojo yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando 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 Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Casulando en el L8 arrebatados De pasajeros tengo a la media sin seguir Y en el caserío endemoniado Y es que me faltan meses, se las va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos al mago Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el bello y el dinero Toma lente las mujeres y las cuero Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadichos, no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como kung fu Tu beba quiere que la azote Ya venga si tú quieres ser bichote Uy, lo que era un soplapote Mi Shaq y la rumba le quita un rebote Brr, hasta el respeto de mi enemigo yo me alegané Yo me jodí pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar A mí no hizo la calle a ti, te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira, Guantanamera Él me da el trapero vivo, tú chambeas, yo doy tiro Si me muero, queda del pano, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón con el león, están hablados Y por la probatoria, tengo a mis demonios amarrados Brrr, eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Los malientes, las mujeres y las cuero Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Lame dicho, ¿a quién puñeta eres tú? Ah Mi historia es notoria y pa' mi muerto no feo una dedicatoria Cabrón dice el trato, lo cantas por mil Lame dicho, no tienes memoria Yo sé que tú me odias Mi madre me dijo, yo estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el jet, estoy cerca de la gloria Por regalo hasta la muerte en el Google App Todas las letras en cap En Puerto Rico, si yo te traje en España, me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema Yo soy un maleante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad Y mi código de oedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en perro un tratado de paz Quien creó el trap, Anuel, quien lo hizo mundial, Anuel Cabrón, se te olvidó, yo soy Eminem y tu ficticen Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escucha los necos cuando los kilos los zumban Uh, 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 uh... Brrrr Todo el mundo haciendo el baile del dinero L entre las mujeres y las cuero, cáncer las manos del que está haciendo dinero, ahora estamos arriba y ya no estamos en cero. Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi, es cargar los paquetes, jeje, tú sabes. La romcadera esa tuya es lo que da vergüenza, hermano. Tú sabes que cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a medar encima, jeje. No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tiene con tres ahí, pa' que te cures, jeje. La diferencia es que he dado los cien millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe, jeje. Mira, dime, Fravian. Real hasta la muerte ahorita, cabrón. Era chino que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brrr. Gaby Music, eh. Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris Jai. Brrr. El Jot del Tra. Amén. Brrr. Así soy yo, y nunca va a bajarle Aquí está el mundo en calle, esto es pa' R Dime a quién tú va a frontearle Así soy yo, y nunca va a bajarle Baja pa' el calentón, pa' el chapella que tú vas pa' time Los tambores de 160 pa' los R Tirando tiro hasta que la espilla y me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de tanta transparente Uy, no quieren muertos, están comentando Lebrón no falla aunque no estén al día Ni los que me manden a matar, es que me maten O que me salgan, es que salen y que los casen En la cara de Mugata, tú es que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el Choli va a ser mi funeral Y son 500 mil por el chobo, yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en perre de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si estás lo que me tiras termina mamando Pa' que yo me calla todo lo que está rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo y nunca voy a bajarle Aquí está el mundo en calle Este perro dime quién tú vas a contarle Así soy yo y nunca voy a bajarle Y ya voy a bajarle Maja pa' el calentón Maja pa' el calentón Pa' ver siempre la que tú amas ten Ja, y ya, y ya, y ya, y ya, Cabrón no te la cree Si estas perras te las baby malantean ¡Ey! Todos mis gallos son de pelea Saca pecho y te meten pa' el me ta' likes como Rifle Apple Los penchitos en caravana Desde Kissimme hasta la Gran Manzana A mis cinco jóvenes me tienen la fama A mí yo a los veinticinco Luego los que más te lo ganan Y con los mismos desde Kindle Esto es fácil, esto es limbal Ustedes no ganan ni por Tinder La escuelita, cabrón, le sonamos el timbre Fumando bye-bye en el recreo Las babies se pegan Aquí no molesta el chapeo Las cortas van pa' dentro Cabrón, pa' mí nunca el cateo Yo voy pa'l frente, yo nunca la veo El que todos siguen Soy la estrella de Berlin Ey, la manzana en el Edén Ya me concedo los Mercedes-Benz Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ven Ey, yeah, yeah, yeah Regal hasta la muerte, oíste, cabrón Corríe con los dioses Bad Bunny, baby, baby No hay un tocado, oíste, cabrón Anuel Anuel Bad Bunny Regal hasta la muerte, baby La pa' la religión, ma' Regal hasta la muerte, baby La paciencia Ey, ey, ey Gaby Music Gaby Music Chris Jai, oíste, cabrón Chris Jai, yeah, yeah, yeah Así soy yo Dímelo, Nino Así soy yo Maravill me dice como Candy Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Me sigue o no me sigues todavía Regal hasta la muerte No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa 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 Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalos Aquí te mueres bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el yeo Cuando tú que Y llamo dormido Y te prendemos el spray Y tengo la corona en el tray Yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te pegamos como foco No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y más que ellos Sin ir a Cuba Las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía Que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Tú pute en el VIP Tú no entras a la disco si no tienes ID Ella dice que despide y mamándome el beso Y si no es spray no la mara beso Ey Hazme un despojo Le quise ir diabólica sin todo en rojo Ey Y a mi disco es platino Como a Noel charteando los people latinos Me casé con una reina Mufasa Carole Siete millones vale mi casa Una casa vale Richard Milly Y a todos ambiciosos que les pasa No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy Don Pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace Compramos todas las medusas Me dice rico en Medellín Con la plata de la usa Y en la calle a mi me cuidan Por ser quien conmigo abusa Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas Ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones No hablo de 100 Y No hablamos tanto Los Murakami Costaron tanto Me compro otro 10 Que vuela más alto Y cuando me bajo Es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos machi Y no te confundas Yeah Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr El destino nos hizo conocernos Baby Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje de mí no te va a borrar Contigo fluyo Y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que hacen que entierre el orgullo Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Con un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces pie Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Con un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces pie La vida me enseñó a desconfiar El calma existe y no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta Y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby hasta que nos perdemos La vida es solo una No la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero Si la rompemos Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Con un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces pie Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Con un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces pie Yo quiero ser tu prisionero Si engañas dentro de tu cuerpo Oh 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 Alcor y playa, yeah Bebiste la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mar Baby, la luta no hay, yeah Que no se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar, yeah Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Hombre on the track Hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegue a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, eh Y ahora qué Te tengo para tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, 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 eh No puedo olvidar ni tu cuerpo ni tu boca De la manera que en mi cama te toca Como en el aire champaña en la copa Ella es blanquita como la coca Nadie es como vos Usted sonríe pa' tomar el calor Nunca hablamos de amor Pero se la esparracho yo ando Repártame encima y báilame Donde el dinero llave está fronteándome Chiquilla se viene tocándose Yo sé que este juego está tentando hablar Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegue a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, eh Y ahora qué Te tengo para tú mirándome a la cara mojándote, eh, eh Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, 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 eh Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa ya estando dinero y ya trabaja en el mall Es una diola y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol Y eso soy el consuelo para el desamor No jamás dice que así es mejor La amo como amo a mi pistola Peguimos diez botellas y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, eh, eh Y ahora qué Te tengo para tú mirándome a la cara mojándote, eh, eh Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce, eh, 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 eh Fumando y bebiendo roce, eh, 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 eh